hola hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy vamos a realizar este bonito tulipán y así es como nos quedó así que pues antes de iniciar recuerda no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones gracias hola cómo están bienvenidos una vez más aquí en tejiendo con list y antes de iniciar les recuerdo no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones así que hoy vamos a aprender a tejer este bonito tulipán y para esto vamos a estar utilizando estambre abuelita en color coral y color verde también vamos a estar utilizando un ganchillo de 2 milímetros tijeras y alambre no muy grueso ni muy delgado o sea que esté más o menos también vamos a estar utilizando lo que va a ser el relleno o vellón y también vamos a estar utilizando aguja y silicón así que iniciamos yo vamos a iniciar tejiendo primero lo que va a ser el tulipán y para el tulipán vamos a iniciar con lo que va a ser el punto base ok vamos a hacer punto base y vamos a hacer 15 cadenas bien aquí ya tengo yo mis 15 cadenitas en la cadena número 14 vamos a hacer un punto bajo y así nos vamos a ir tejiendo puntos bajos sobre cada cadenita ok vamos a hacer punto bajo sobre cada cadenita hasta tener 14 puntos bajos en total bien aquí ya tenemos lo que son los 14 puntos a bien ahora vamos a subir con una cadenita damos vuelta a nuestro tejido y ahora nos vamos a ir tejiendo puntos deslizados sobre cada punto así vamos a ir haciendo puntos deslizados igual para que este piquito que nos queda aquí si ustedes no lo quieren que lo tenga pueden apretar mucho el punto o solamente irnos en puntos deslizados sin subir con una cadena igual aquí yo subí con una cadenita y me voy a ir en punto deslizado entonces si me voy a ir en toda la fila entonces así nos vamos a ir en punto deslizados a tener 14 puntos deslizados deslizados aquí nuevamente voy a subir con una cadenita damos vuelta otra vez a nuestro tejido y aunque aquí está como una cadenita en la parte de enfrente y nos queda la otra cadenita en la parte de atrás entonces vamos a ir agarrando los puntos o sea las dos pestañitas de atrás y lo debemos hacer con mucho cuidado para que no no se nos va a ir ningún punto entonces vamos a ir tejiendo puntos bajos sobre las dos pestañitas ok aquí está 12 tomamos todos solamente y vamos a ir dejando las dos pestañitas de enfrente ok y vamos a ir tejiendo punto bajo nuevamente tomo las dos pestañitas y así nos vamos a ir repitiendo tomando las dos pestañitas de atrás y dejando las de enfrente y así nos vamos a ir hasta tener 14 puntos bajos sobre cada cadenita o sea sobre cada pestañitas que fuimos tejiendo bien ahora en el siguiente suma nuevamente con una cadenita y nuevamente nos vamos a ir tejiendo punto deslizado aunque se va a hacer una vuelta punto deslizado y una vuelta de punto bajo ahí está entonces si nos vamos a ir tejiendo punto deslizado sobre cada punto hasta tener 14 entonces aquí ya tenemos los 14 puntos deslizados nuevamente vamos a subir con una cadenita damos vuelta a nuestro tejido y nuevamente nos vamos a ir tomando las dos pestañitas de esta parte enfrente dejando la parte atrás así libre ok para que se vayan formando la las cadenitas aquí en medio ok entonces aquí y recuerdo va a ser con mucho cuidado porque siempre aquí en la en la primera está como muy apretado el punto entonces vamos a tomar que los primeros 2 ahí está y así nuevamente nos vamos a ir tomando solamente las dos pestañitas de la parte de atrás y dejando la parte de enfrente libre y está vean así se tiene que ver la parte de atrás y así se va a ir viendo la parte de enfrente entonces si nos vamos a ir hasta tener 14 puntos como ven aquí ya así nos quedaría si nos va a estar quedando miren y así nos va a ir quedando a la parte de atrás entonces así vamos a ir repitiendo entonces así nos vamos a ir repitiendo en cada vuelta o sea en la parte de enfrente vamos a ir tejiendo dos puntos deslizados y en la parte de atrás puntos bajos o sea va a ser una vuelta de punto del estado y la otra de puntos bajos entonces ya que vayamos repitiendo lo mismo en cada vuelta así nos va a ir quedando y vamos a medir nuestra tirita y debe medir 14 centímetros entonces ya que tengamos esta medida ahí lo vamos a dejar igual ustedes que lo quieren un poquito más si lo quieren más ancho puedan hacerlo de 16 puntos y ya de unos 15 a 16 centímetros ok entonces yo lo voy a hacer un poquito más pequeño eso depende pues la medida de nuestra pues de nuestra tirita entonces ahora la parte de la hoja vamos a usar un alambrito no muy grueso y vamos a iniciar tejiendo lo que va a ser la hojita entonces así nos quedaría la flor ahora vamos a tejer la hojita para la hojita igual vamos a iniciar con un punto base y vamos a tejer 21 cadenas ok entonces vamos a tejer 21 cadenas 2 3 4 ok les había comentado que harán 21 cadenas no en total van a ser 23 cadenas que 21 22 y 23 aquí ya tengo yo mis 23 cadenas en total tendremos 23 vamos a poner el alambrito y en la cadena número en la cadena número 21 vamos a tejer un medio punto alto ok en la cadena 21 vamos a hacer medio punto alto ok y tomando el alambre entonces aquí ya haríamos un medio punto alto ahora ya que tejimos un medio punto vamos a tejer 4 medios puntos altos más sobre cada cadenita hasta tener en total 5 medios puntos altos 1 2 vamos a tejer 11 puntos y vamos a tejer 11 puntos altos y vamos a tejer 11 puntos altos 1 4 4 5 6 7 y y y y y y y y 10 y 11 ok entonces ya que tejimos los 11 puntos altos recuerden hicimos 5 medios puntos altos después vamos a hacer 11 puntos altos y vamos a dejar 55 cadenitas porque en esas 5 cadenitas ahora vamos a tejer nuevamente 5 medios puntos altos otra vez tomamos lazada hacemos un medio punto alto y así repitiendo medios puntos altos 4 y 5 entonces si nos quedan los 5 medios puntos altos el alambre nos tiene que quedar a la mitad ok entonces aquí ya que tenemos los 21 pues los 21 medios puntos altos más puntos altos y así en total serían 21 aquí en la parte de la hojita ok entonces aquí en el último punto vamos a hacer nuevamente otros dos medios puntos sobre el mismo punto en total tendríamos 3 ok en total tendríamos tres medios puntos ya que tenemos los tres medios puntos altos sobre el mismo punto vamos a tejer 1 2 3 cadenitas 1 2 3 cadenitas al aire y en este puntito que está por aquí atrás de las cadenitas vamos a hacer punto deslizado tomamos lazada y nuevamente vamos a hacer otros dos medios puntos altos sobre el mismo punto que en total quedarían 5 sobre el mismo punto 1 y 2 ahí está bien entonces serían 2 de cada lado y en el medio vamos a hacer las tres cadenitas al aire y así nos quedan 5 en total nuevamente nos vamos a repetir repitiendo como aquí era medio ahora vamos a hacer 4 medios puntos sobre cada punto 1 2 3 y 4 porque recuerden aquí como ya habíamos tejido hicimos los aumentos este ya serían 5 con los 4 que ya tejimos aquí en la parte ahora ya que tenemos los 5 medios puntos altos ahora vamos a hacer los 11 puntos altos ok entonces vamos a ir tejiendo puntos altos sobre cada punto hasta tener 11 puntos altos 3 como quien dice repitiendo lo del lado de de esta otra parte ok ok aquí ya terminé mis 11 puntos altos nuevamente vamos a ir repitiendo y vamos a tejer 5 medios puntos altos ok 1 ya que terminamos vamos a hacer dos cadenitas al aire y vamos a cerrar con punto deslizado cortamos la hebra no muy larga porque vamos a forzar lo que va a ser la hojita la parte del alambre entonces así nos estaría quedando pues nuestra hojita ahí están así nos queda ya en nuestra hojita ahora vamos a formar este bonito tulipán para esto les había comentado vamos a estar utilizando ahora lo que va a ser tijeras relleno y aguja ya que voy a utilizar una hoja lanera de las que no tienen punta entonces vamos a pegar la florecita como ven aquí terminé yo con punto deslizado y acá como habíamos iniciado con punto bajo para qué para que quede así como que igual ok entonces vamos a pegar como ven solamente estoy tomando las pestañitas de atrás en cada puntito miren y aquí ya que terminamos vamos a pasar la aguja en toda esta parte de abajo y todo alrededor para juntar la flor miren así entonces así le vamos a agarrar a la hebra y nos tendría que quedar así ok así es como nos quedaría aquí no voy a cerrar tanto porque vamos a poner el tallo para el tallo yo voy a estar utilizando lo que va a ser alambre ok como mi alambre está muy frágil se dobla mucho entonces voy a utilizar doble alambre de unos 30 centímetros más o menos cada uno y voy a usar doble alambre y aquí lo vamos a forrar con las hojitas y así nos estaría quedando nuestro tulipa aquí vamos a ir ganar esta parte para perder la hebra entonces así nos vamos a ir hasta perder la hebrita ok sacamos de la parte del centro cortamos igual la hebrita que nos sobró la podemos utilizar para cerrar la parte de arriba entonces así nos queda ya nuestro bonito tulipán vean que bonito está quedando bien ahora vamos a forrar lo que va a ser nuestro tallo les recuerdo voy a estar utilizando doble alambre y vamos a estar utilizando a silicón aquí he puesto silicón en la parte del tallo vamos a ir enredando hasta ir forrando completamente nuestro tallo para la flor les recuerdo antes de terminar déjenme pongo aquí mis pinzitas porque se me estaba pasando vamos a forrar primero las hojas antes del tallito entonces sería primero las hojitas y después por último el tallo ok entonces vamos a forrar igual vamos a poner un poquito de silicón en la parte de la patita vamos a enredar toda esta partecita hasta que quede forrado por completo ok igual así de esta misma forma pues la otra hojita ahora si nos vamos a ir forrando lo que va a ser el tallo de esta forma vamos a poner las hojitas juntas esta de esta otra parte y esta de este otro lado ok ponemos un poco de silicón igual para que nos evitar que se nos recorran las hojitas cuando estamos forrando ok vamos a pasar como ven doblé las hojitas hacia atrás para poder forrar lo que va a ser nuevamente el tallo entonces si nos vamos a ir enredando hasta forrar por completo nuestro tallo ok entonces si nos quedan las hojitas ahora vamos a poner nuestro tulipán vamos a doblar esta parte para evitar que se nos vaya a salir vamos a poner silicón voy a poner silicón en la parte del tallo y vamos a esperar que pegue nuestro tulipán ok entonces así voy a sostener un buen ratito hasta que se quede el silicón bien entonces así es como nos estará quedando nuestro tulipán aquí ya le hemos pegado lo que fue el tallo entonces aquí vamos a poner la parte de relleno no vamos a poner mucho o sea vamos a poner nada más que quede como más o menos a la mitad más arriba de la mitad pasamos la aguja con el estambre que nos sobró igual pueden agarrar el mismo vamos a pasar en medio vamos a pasar del otro lado pues así nos estaría quedando nuestro tulipán vamos a perder la hebra igual ustedes si lo quieren pegar por completo si están ustedes ok entonces así nos estaría quedando este bonito tulipán aquí vamos a cortar la hebra ya que pues hagamos asegurado pues de que ya nos haya quedado bien entonces así nos estaría quedando nuestro tulipán espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video espero les haya gustado y recuerda no olvides suscribirte y activa la campanita de las notificaciones no olvides